Hoy funciona como una gran ciclovía, rápida y segura porque está cerrada al paso de los autos. Son los deportistas los únicos que por el momento le dan uso a este tramo de la costanera sur. Una inversión de 25 millones de dólares. Parto de Baqueano y termino en La Virgen, me doy la vuelta entera. Son tres kilómetros de carretera que el MOP le exigió construir al proyecto Parque Titanium como medida de mitigación vial por estas tres torres de oficinas. El problema es que está lista hace más de tres meses, pero el propio MOP no da el permiso para inaugurarla. Lo menos que uno que puedo decir es que alguien hizo muy malas cosas porque no coordinó, porque no revisó, no hizo que las obras que se ejecuten tengan un sentido, lo cual le parece un despropósito y un nuevo elefante blanco provocado desde el Estado. La obra va desde el Parque Bicentenario en Vitacura hasta Andrés Bello, en paralelo a la costanera norte. Este tramo no tiene tanque y por ende es una alternativa gratuita. Pretendía ayudar a la descongestión de la siempre atochada rotonda Pérez Zujovic. Sí, siempre. ¿Usted trata de evitarla? ¿Pasa comúnmente por aquí? Normalmente, en diferentes horarios, siempre hay congestión. Como pusieron doble semáforo ahí, siempre quedan cruzados. Esto en principio fue bueno, pero la cantidad de vehículos que hay hoy día ya no se puede superar de otra manera. ¿Demasiada congestión? Demasiada. Existe una mitigación, pero es una mitigación que a ojos de los usuarios no va a ser notoria. Ellos van a seguir viendo el mismo taco, experimentando las mismas demoras que experimentan hoy. El MOP no quiere abrir la carretera porque señalan que la prioridad es impulsar el Plan Santiago Centro Oriente. Una serie de obras que pretenden terminar con los tacos en el sector y que contemplan intervenir de nuevo esta carretera recién terminada. Daña las confianzas cuando a ti como privado te dicen, haga esta obra para que su proyecto pueda tener mejor conectividad. Tú la ejecutas y después te dicen, no, no la puedes abrir porque nosotros necesitamos hacer otras cosas antes. Entra uno a dudar con legítimo derecho, a decir, bueno, servirá para algo. Me están haciendo gastar plata solamente para calmar los nervios de alguien o están ejecutando una obra para que sirva para alguna cosa. El conflicto pone sobre el tapete la propuesta de crear una autoridad que coordine integralmente el crecimiento de la ciudad. Con asertividad, con conocimiento político y conocimiento técnico para que maneje el tema del desarrollo en la ciudad. Santiago ya tiene 7 millones de habitantes. No puede ser posible que diferentes ministritos estén opinando sobre situaciones que nos engloban a todos. Parque Titanium presentó un recurso de protección contra el MOP. Hasta que no se inaugure la carretera tampoco podrán ser ocupados los nuevos edificios. El proyecto está paralizado hasta nuevo aviso, al igual que el uso de esta vía alternativa expresa en medio de uno de los sectores más congestionados de la capital.